¿Cómo están los jueces? Los jueces van a tomar su decisión ¿Pero qué creemos ustedes? Vamos a ver por favor a las dos parejas que pasen al centro de la pista y hay uno con los jueces en ese momento Bueno, pues más que todo también queremos respetar a los públicos, a ver ¡Aplauso, aplauso para la chica rubia! ¡A ver! ¡Aplauso para la chica de negro! ¡Aplauso para la chica de negro! ¿Qué qué se está haciendo? ¡Aplauso para la chica de negro! Aplausos para los campeones Aplausos para los campeones Aplausos para los campeones Aplausos para la Chica de Réal Que son los campeones de un disco nuevo De un luchador con todos Sus más fíjimos pasos, pero los jugadores también Vamos a felicitar a la Chica de Rúbia con su pareja Deja que vosotros hacemos pasos de figurantes también Aplausos para los campeones A los chicos del tercer lugar que pasen Que pasen a el escenario A los chicos que se llevaron al tercer lugar Que pasen a el escenario ¡Y ya el primer aplauso también venimos para ellos! Así es que bueno, pues en este momento le van a hacer entrega A la primera pareja Como del tercer lugar Le van a hacer entrega de 100 dólares 100 dólares que bueno, pues se lleva Como del tercer lugar, por parte Que empiezan el club de 100 dólares Para el tercer lugar